Puedo imaginar con cuánto amor amabas Con cuánto amor mirabas a tu Hijo y tu Señor Tú al mismo tiempo como Padre y Protector De su mano caminabas pues Él era el mismo Dios Tú, carpintero que amó A quien es el gran amor Fuiste fiel al plan de Dios Tú, hombre justo del Señor Tu silencio enamoró A quien todo lo creó Tú al mismo tiempo como Padre y Protector De su mano caminabas pues Él era El mismo Dios Tú, carpintero que amó A quien es el gran amor Fuiste fiel al plan de Dios Tú, hombre justo del Señor Tu silencio enamoró A quien todo lo creó Tú, carpintero que amó Tú, carpintero que amó A quien es el gran amor A quien es el gran amor Fuiste fiel al plan de Dios Tú, hombre justo del Señor Tu silencio enamoró A quien todo lo creó Tu silencio enamoró A quien todo lo creó Tu silencio enamoró A quien todo lo creó Tu silencio enamoró Gracias por ver el video.